No cambió, no, no, no ha cambiado el jueguito No ha cambiado ¿Dónde están estos? Capaz que están en el mismo lugar acá Se están volviendo deshonestos pero no están matando a nadie Podemos ir para que me maten por lo menos Por favor, no peleemos entre medio de 150 NPCs Please No, este pulseado Creo que el de la derecha me puede pegar, no Este pulseado Ah, que me está snipeando Está acá Le pegué en el hombro, no Te apuesto que me mató un némesis No me metió headshot, me pegó en el cuerpo Claro que sí señores, es el sniper El sniper de los bitches Ese sniper no es necesario pegar headshot Te mata un tiro al cuerpo No le está dando prioridad al juego Digo, al OBS ahora Siéntate, bro Ok Ok, ahora Ya me di cuenta que es entonces Es el tema de la prioridad Vamos a cambiar y vamos a ponerle Oh, shit A tu casa ¿Lo maté? No, no, lo bajé, ¿no? No, no ¡Oh, lo bajé! Lo ves ahí, se ve horrible No entiendo nada Estos son enemigos ¿No se murió? No tenía nada de vida Esto es un enemigo también Es rarísimo, ¿no? Oh, shit A tu casa Siña No sé cómo le pegué ese tiro Porque no lo estaba viendo ¡Au, guau, 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 guau! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo no le pegué? ¿Qué? ¿Qué? Le pegué el cuerno Me está jodiendo No puede ser, amigo No, me cierra el No, ya Me mataron con las bolitas, boludo ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Se va a rematarlo a ese? No sé si Ahí ya salió otro A ver si lo podemos matar Ahora testeamos eso ¡Brushu! Tranquilo, mano Necesita ¡Ah! Estaba ahí este pibe ¡Ah, no! Estaba ahí adelante No creo Ahí, ahí hay uno ¿Pulseado o no? Este lo vamos a agarrar ¡Oh, shit! ¡No! ¡Se paró justito! Le salió ¡Ahí! ¡Ay! Pensé que era un pibe, boludo ¡Ah, boludo! Están en cacería todavía No la... Pensé que la habían muerto Yo estaba esperando Vienen por acá 80 metros ¿Dónde están? Creo que los puedo ver en el... ¡Ah! Mirá vos Van a cobrar ahí arriba ¡Hay que correr! Se van a sacar la cacería ahí ¡Run! ¡Ay! La está cobrando O sea, la va a cobrar Ahí adelante va ¡No! ¡Viene! ¡Puta! ¡No! ¡Se bajó! ¡No! ¡No! ¡No me dio para rematarnos! ¡Fuck! Están por acá Allá abajo Ah, donde me morí Están todos ahí, amigos Soy solo contra el mundo, ¿eh? Vamos a pulsear acá Vamos a tirar esto Tengo un NPC al lado acá, boludo Yo no puedo creer Te peguen el cuerpo Eso es increíble, ¿eh? Que sea tan malo así ¡Saca el flash! ¡No! ¿Me acabo de bajar una cacería de 4? ¡No te mataron en el NPC Se nos puso de controlado a su fruta ¡Oh, shit! Bueno, le ganamos las torretas ¡Je, je, je! Se quiso matar a las torretas ¡Oh, shit! No le dimos tiempo A ver si este se hace La otra vez jugamos un ratito Con los muchachos Fuera Eh... Hicimos un... Un rato una... Unos PVPs ahí ¡Qué pesado, boludo! Ese muchacho no se pudo nunca Lo que le pasó Allá viene el que murió recién Capaz que dice se va a abrir El grupo se fue, creo No sé si estará en algún otro lado De la zona oscura Ok, este se va a abrir Mira ¡No! ¡Le erré! ¡Le erré el tiro, boludo! Se le hubiera pegado Ahí era buenísima No, me aburren muy rápido, boludo Te acabo de errar Mira, ¿dónde está? Acá creo Acá voy a salir de la torreta No me gusta jugar en la torreta, boludo No, no son los mismos Este no le aparece el nombre No sé por qué Ah, porque está el cosa allí Nos matamos los dos, boludo Sí, a veces van muy bien los A veces van muy bien los horarios Porque Cae justo a la madrugada O cae justo a la mañana O algo así Entonces justo da cuando no estoy streamiendo Tanto con sniper ahora, boludo Oh Ay, bota feo Ya me están acusando de hack, boludo Oh, no Vine por el mal lugar, boludo El tirito ¿Pero viste que pegas dos tiros seguidos y ya? Y si cariñate usando... Oh, no Hay una reunión acá, boludo Ah, ¿quién cumpleaños? Oh, ok ¿Se está trabando? Creo que se está trabando, ¿no? Tienen acá en depulsión Ay, no Justo apareció No lo puedo pegar, boludo No Lo querré Hay una rima ¿Lo maté aquí en la rima? Creo que sí El tirito No lo puedo poner ¿No? No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Me muero Tres Dos Uno Lastima que no lo pude rematar Mejor no paran de haber NPCs Más se traba todo No salió el tiro No salió el tiro Iba a la cabeza Te apuesto que me mató con un némesis Ay sí, claro que sí Body shot Era la doble ahí amigo Qué pena Uy Otra vez le saqué ese coso Vale con DJ No sé si hay Ah, hay un corredor ahora Pusheen Pusheen Más shot Vien aquí, vien aquí Vien aquí mi bebé Vien aquí mi bebé Vien aquí mi bebé ¿Qué? ¿Cómo no le pegué a ese pibe? Vien aquí mi bebé Vien aquí mi bebé Vien aquí mi bebé Ven aquí mi bebé No, salí Satá el culo de ahí No, salí Sato el culo de ahí Ese ¡Otro pibe! Porra, meo. Morrí también, meo. Yo muy pesto. Me dio una aguadera. Me dio una aguadera, meo. Me dio una aguadera, meo. Me dio una pedrada. Me dio una pedrada aquí, meo. Porra, meo. Qué manera más estúpida, boludo, de jugar. Acá estoy resongando con este juego. Eso no es un pibe. Eso sí es un pibe. Ah, no, manos. Carab... Pfff. 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 Gankeadísimos se fueron. Es un asco. ¡Ah! Me voy para rematarlo. Cielo dance, el dance. ¿Quién se va a hacer, estos pibes o estos? Estoy... estoy bien sanguchito acá, eh. Sí, esto se va a hacer. ¿No? ¡Ah! Me asustó, boludo. El suspenso antes de la muerte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Qué lastio! ¡Oh! Le re el tiro a ese, boludo. Me acuerdo dónde era arriba, si era acá. No le dio tiempo de hacer nada aquel. ¡No le dio culpa a ese hijo. ¡suscríbete! ¡entrée esto, p Leo! ¡ planos, p Neo! ¿De es tu, p Leo? ¿De qué va a darme donde se contrató este Tonio? ¿Qué tiene que hacer un clic en el cabeza? Estas tienen que hacer clic encima del mes del pie? la cabeza de él y a él se mata no sea una crianza o no ser una crianza no la regla de la que va a jugar y mano y va a jugar con el pitado también va a estar bien con él bobalhón bobalhón está comendo né No, no es una cuestión de miedo, no, si se juega un cilindro, no sabe perder. Fica usando sus paradas ahí para ganar. Va a jugar Counter Strike, ahí, ahí, va a jugar, si es, sí, ahí você agarra un poquito de aim y ahí puede matar a gente. No, están, están quemadísimos, boludo. ¿Sabes cómo me van a toxiquear ahora cada vez que me maten? Yo por tomarles el pelo también tendría que haberme cagado yo al lado, boludo. No, 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 no. ¡Qué troya, abelio! ¡No! Le agarré el tiro, boludo. ¡Ah! Tendría que haber dejado la... no, me moría igualmente de rápido. Esta era la del frente, ¿no? No, esa era la... ¿Esta era la del... arriba? Ah, creo que salió en el frente. ¡Ah! Ahora no se van a hacer. ¿A mejorado el PvP? No, ahora está. Pero este, este sí está... Dice que estaba chateado. ¿Voy habrá Skum? Eh... Seguramente más tarde, bueno. Seguramente... ¡Sia, bitch! Uy, se desaparecieron todos, eh. Estamos corriendo a la gente, boludo. ¿No está chateado? ¿Es uno de los mejores de América? ¿Es posta o es sarcasmo? ¿Abrí otra vez, no? Oh, no. Me va a pegar. No sé dónde está, boludo. ¡Ay! Me pulseó justo. ¡Oh! Tiene toda la ventaja ahí de arriba. Bueno, la tenía. ¿Vale? Quedamos con este, ¿no? Quedamos uno para seguro, boludo. ¿Dónde sabrán ido los otros, boludo? Hay gente limpiando acá. ¡Amigos! ¡Se fueron todos! Vamos a probar otra zona oscura, igual. Vamos hasta acá. Oh, ok. Se volvieron deshonestos a otras. ¡Qué pisado esa, amiga! Oh, y estos eran los hostiles. Pensé que eran... Estaban amarillos. Oh, no. Me pulsearon. Estoy muerto. Este me... Me pullea. Fucking dead. Necesito pulsear antes. Eh. ¡Oh! Puedo creer que le hará el tiro. ¡No! ¡No te trabes! ¡No! ¡Está todo trabado, boludo! ¡Oh! Es imposible, eh. ¡No! Es imposible. What the fuck, be. Sería bueno que se hicieran. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Le erré! ¡Eh! Ok, buenísimo. ¿Van a ser PvP? La digo en la pistola, nada. Le acabo de sacar, creo. ¡Nos vimos en Nernia! Tengo tremendas ganas de hacerme, pero es al pedo hacerme rojo, boludo. Porque quiero pelear, pero es para morir, no más. Porque dependo mucho de pegarle el primer tiro. Y el segundo. Todo head. No hay chances. ¡Se cayó uno! ¡Ay, se cayó! ¡Lo matí! ¡Bueno! ¿Algo más? ¿Un poquito más de fuego? ¿What? No estoy ni cerca del fuego, boludo. Ah, ok. Se me puso ya asquerosidades. Ese es mi counter, boludo. Si nadie le tira a Pem, eso me hace mierda a mí. El escudo no puedo hacer nada. ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Oh, no sé cómo me salvé! ¡Pegué en el escudo, boludo! ¡Oh! ¡Oh, puta! ¡Dejame pasar! ¡Hermoso! Acá. Hay paquete también ahí. Ahí están peleando. No me digas que no hay players. ¿Really? ¿What the fuck? ¿What? La torreta está entre el... ¡Uy! Hay gente haciéndose de eso en esto. ¿A dónde? SHD... Acá. Hay people cerca. Ojalá se hagan contra mí, boludo. A estos pibes lo... El brujo y eso. Hicimos lindo PP contra eso. Nah, justo donde yo estaba, man. ¿Qué no? Ah, ellos están hablando de... ¿Cómo no yo he ejecutado, man? Ella. ¡Ejecútenme! ¡Vuelvanse hostiles! ¡No me revivan! ¡No me revivan! ¡Mátenme! ¡Eso! ¡Mátame! ¡Mátenme! ¡Eso! ¡Ah, no! ¡Me mató el... ¿Ah? ¡Ah, no! ¡Me remató el otro! Ok, ok, ok. Ahora sí tienen tiempo. ¡Mátenme! ¿Dónde está el otro? No tiene... ¡Oh, está atrapado, no! ¿Qué es eso, cara? ¿Dónde te vive ahora, eh? ¿No hay uno más por acá, eh? Ah, acá hay uno. ¡No! ¡Lo maté! ¡Let's go! Sabía que había uno más ahí. No... No estoy en combate. Capaz que... Ah. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Lo bajé! ¡Lo bajé! ¿What the fuck? Lo bajé con la pistola, boludo. Ah, este vino a haber decididicio. ¿Dónde están? Ah, están acá. ¿Qué hacen esos NPCs, ¿verdad? Oh, no. El lugar es cerrado. Oh, por Dios. Ya empezaron, amigo. Ah, ya empezaron. Somos un repelente, eh. Oh, shit. No sé dónde está. No se ve nada, bueno. ¿Dónde está? Ah, acá está la puerta. No veo nada, amigo. No veo nada, amigo. Estoy apuntando arriba, man. ¡Oh! ¡Le pegué a la puerta! ¡Le pegué a la puerta! ¿Están moviendo? Ah, boludo. ¿Dónde están? ¿Se murieron? Te conocí en YouTube. Aquí estoy siguiéndote en nuestra conversación. Muy entretenido tu contenido. Gracias, man. Bienvenido. Bienvenido. Voy a asegurarte una vueltita por acá. Si esto no se meten adentro de la casa, es más fácil matar. Pero ahí es como muy, muy cerquita todo. Imposible. Todavía andaba con ganas de volver al Division 2. Está interesante a veces. O sea, a mí te digo. Si yo no puedo usar el... O sea, si el sniper no funcionara, directamente no lo estaría jugando. Lo único que me gusta es snipear acá. El resto de builds meta que hay, no me gustan. ¿Quién está peleando acá? Ah, sí. No. 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 Ay, no me dio tiempo de saltar. Imaginate si a este juego lo tienen medio abandonado, que sacan un update allá cada tanto. Imaginate... Imaginate el 1. Lo abandonadísimo que está. ¿Ese me quiso matar por la espalda? ¿Me mató la torreta? Por eso muchos hacks. Sí, yo sería, te digo. Yo sería uno de los que se metería al Division 1 para PvP. Aparentemente, ¿viste que corro y me quedo corriendo en el lugar? Esos son los escudos bugueados de los players. Ah, me... Viste que se armó mucho PvP ahí. Hay mucha gente... Bueno, todo el mundo usa escudos. Bueno. Se ve que cuando lo rompen como que queda bugueado ahí. No, 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 no. Me pusieron todos de allá, boludo. Allá. Abrió alguien más. Somos... 6 los que estamos abriendo, boludo. Yo estoy abriendo muy de vez en cuando, en realidad. Dale, le peguen el cuerpo, boludo. Ok. Estoy haciendo cualquier cosa, ¿eh? Estoy pegherrando todo, amigo. Ahí tengo que matar a aquel de allá atrás. Oh, no. No, no me saqué de cover. Le pegué, pero no lo maté. ¿Qué? ¿Cómo me está pegando? Ah, ¿por el glitch? No lo veo. ¿Están abajo o arriba? Ah, vienen para acá. Segundo. Ay, tengo uno acá al lado. ¿Qué? 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 Los otros dos ahí. Dios. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! No. Dale, boludo. ¿Por qué me...? ¡No! ¡Gracias. ¡Gracias! ¿No lo maté? Ah, está todo lagueado ese pibe. ¿What? Ok, se van a dar cuenta que yo vengo por este lado. Creo que está snipeando este pibe. ¿Te da uno o murieron dos? ¿Por qué murieron dos? A ver si puedo... Si robeo me van a... Ahí lo mataron, sí. Van a venir todos, perdón. Por la ciencia. Ah, le pegué a Jota. Ay, cuerpo. ¡No! Uy, se la gomió. Vienen más acá, creo. Ah, están dándose por ahí adelante, boludo. Oh, shit. Zig-zaga a tu casa. Zig-zaga... Oh, shit. ¡No, le pegué! ¿Cómo no...? Ah, lo salvó el... ¿Tiene este coso? No. No lo maté. Fue gea de eso. Menos mal que... Que se solucionó el problema de... De rendimiento, principalmente en el stream. Porque si no, ya lo habría... Lo habría quiteado, si o sí. Oh, shit. Estoy pulseadito. Dale, boludo. ¿Murió este? Sí. Oh, lo mata. Lo mató con el fuego, creo. Voy a tratar de abrir acá, a ver. Uy, eso era una banda, eh. Están en todos los latinos, mano. Ah, están en... Hay hostiles acá. ¿Eh? Vamos a abrir acá. Seguramente me va a venir alguien por atrás. Del otro spawn. Mirá la cantidad que hay ahí, boludo. ¡No! ¡La columna, boludo! Hace zig-zag a tu putísima casa. Le acabo de matar a otro a través del coso que nunca lo vi. Tengo nada que hacer, pero son demasiado... No me venga nadie por atrás. Seguramente sí. ¡Oh, vienen un montón de atrás! Están por todos lados. No, 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 no. ¡Oh! No me dio para llegar a la cover, amigo. Pensé que estaban más lejos. ¡Oh! Dale, man. Que alguien más se haga. Pará, ese pibe. ¿Qué onda con ese pibe, boludo? No puedo ser... ¡Oh! Estoy trancado. No puedo moverme. Otra vez lo mismo, boludo. Pará que tengo que salir de acá, ¿por qué? ¿Ahora ha subido? Voy a pasar por ahí. No, pobre, boludo. Lo apretaron entre todos. ¡Wow! ¿Cómo no le voy a pegar? No, putoingo. S, pues... No hay. ¡Ah! No hay. Gracias.